donde estamos amor en ciudad del carmen vamos a comprar unas tortas y tacos de cochinita vamos a ver qué tal se la rifan aquí en ciudad del carmen producto encontrado vamos a probar a ver qué tal están esas tortas yo las encontré hace rato por frito país ahora vamos a ver si realmente están buenas como dicen aquí tenemos la mercancía que vamos a desayunar el día de hoy cagado ahora sí que cajado que cajeta venimos a campeche y no pensábamos comprar recuerden nosotros coleccionamos imanes con las letras de todos los lugares donde estamos viajando y aquí en campeche nos dieron algo sin pensarlo miren nos dieron nos dieron un calendario te lo guardamos porque está lloviendo aquí en el capecho pero sin querer nos dieron un nos dieron un calendario nos dieron un calendario sin querer entonces ya tenemos nuestro recuerdo para llevarnos a cancún en este hotel nos estamos quedando aquí en maltrato otra vez aquí nos estamos quedando en ciudad del carmen en este hotel anoche llegamos desde maltrata y ya no pudimos avanzar porque estamos muy cansados estamos haciendo la travesía de este maltrata hasta cancún y en verdad está bonito está cómodo tres estrellas muy 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 nuevo está nuevo la habitación está nueva y lo padre de todo esto es que están muy cerca cerca de todo ahorita les voy a mostrar el cuarto cómo está me querían asaltar en campeche como pueden ver miren me querían quitar mi torta miren sencillo pero bonito está bonito la verdad está bonito este hotel hotel del viajero tiene su lugar así como de recepción de una recepción como su estancia tiene una estancia para que vengas a leer y tenemos elevadores ahí estamos ahí estamos estamos todos mojados estamos todos mojados pero la misión se logró fuimos a comprar desayuno y lo importante de aquí es que realmente te dejan meter alimentos cosa que en otros lugares no te dejan meter por ciento veinte en verdad miren buena atención limpieza todo limpio wow este es el número que nos dio nos tocó se lo voy a mostrar en un ratito más espero que les agradezco a mi me agradó ahí está chavos para que vean este es el cuarto de hotel que rentamos aquí en ciudad del carmen en verdad está bien para hacer un cuarto para una sola noche para descansar si tú vienes viajando del centro del país hasta aquí en tanarró o yucatán este es un buen lugar para que tú puedas quedarte a descansar en verdad por el precio está regalado muy regalado ochocientos quince pesos ochocientos treinta pesos te cuesta la noche aquí en ciudad del carmen el hotel se llama el hotel del viajero como tip yo te recomiendo no contratarlo por una aplicación es decir booking travel o como quieras llamarlo en la aplicación no te conviene yo no recomiendo esto porque te cobran más obviamente la comisión lo mejor es venir directamente al hotel al lobby y preguntar por los precios en verdad muy buenos precios precios accesibles y te recepcionan las veinticuatro horas cuentas con estacionamiento y también el cuarto tiene estas siguientes amenidades míralas te harán tu clima la verdad muy bien muy padre como verán nosotros ya nos habíamos instalado ya estábamos aquí de hecho vamos de salida pero no quería dejar pasar la oportunidad de mostrarte este cuarto te harán una pantalla de tv una credenza un mueble muy bien muy bien detallado te dan lo que te ofrecen un escritorio para que llegues a trabajar hagas tus ediciones hagas tus cosas de trabajo y la habitación es doble caben cuatro personas tres adultos y un niño cómodamente o dos adultos y dos niños cómodamente la verdad buena iluminación el hotel la verdad es literalmente nuevo está muy bien está muy padre para lo que quieres y miren la terminal de autobuses justo aquí pero en la noche miren súper tranquilo súper calmado con toda seguridad puedes salir a hacer tus compras para que puedas comer dentro del hotel porque si también te dejan meter alimentos y bebidas sin ningún problema es un barrio muy tranquilo les voy a mostrar lo que es el baño porque ya tenemos que salir pero nos vamos al check out de una vez miren les muestro el baño está muy bien su regadera agua caliente y agua fría por cierto y aquí sale si está para que te puedas lavar tus dientes o lavar tus manos o lo que tú quieras contactos para que puedas tener dentro de la habitación y puedas cargar tus aparatos electrónicos hay infinidad y también te dan un pequeño congelador un pequeño refrigerador para que tú puedas poner todas tus provisiones aquí y pues bueno este fue el tour por el cuarto de hotel aquí en Ciudad del Carmen en el Hotel Viajero vámonos para abajo vámonos al coche para que empecemos a subir todo lo que tenemos que llevar hasta Cancún nos vemos en un rato más después de disfrutar una noche de descanso en el hotel nos dispusimos a seguir con nuestro camino aún faltaba cerca de 6 horas y media para poder llegar hasta nuestro destino pero esto no nos importaba ya que la idea era ir disfrutando de los hermosos paisajes que nos regalaba la provincia ¿Quieres saber cómo fue nuestro viaje completo desde Valle de Bravo hasta Cancún? ¿Cuánto cuesta? si es peligroso o no espera el próximo video no te lo puedes perder soy Emanuel Molina y esto es Emanuel Molina Plugs ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!